Juan, cambio de arquero en Santa Teresita. Ahora sí está espiando la Maxi Villana. Ahí va Maxi. Tenemos un Maxi por lado. Bueno, no está en cancha Maxi Ojeda, así que... Por aquel lado, con Ariel Cura, el hombre impasable. Maxi, por este lado con Juan. Están precalentando, pero... Están todavía moviéndola. Con ocho que no pierde la paciencia. Pero está el Turbe, que eso es la... Ese es el arma de Turbe, ¿no? La sorpresa. El arranque. Pero bueno, eso... Vamos a ver si no pierde la paciencia con el tema de la defensa, tampoco. Pero vemos que Spindola no optó por el despeje, digamos. Todo por intentar sacar ventaja de la... Del salto de esquema, digamos, que hizo el Turbe. Al lateral... Villalba. ¿Quién es? Es cuadrito. Ahí va Macam. Macam. Pica por atrás, Gustakio. Ahí va Medina. Salió con una de... Street Fighter. Ahí va Guille. Guille ya la mete. No se entendió con el Turbe. Sáquela rápido. Ahí va. Es muy buena. Ahí va Digo, Digo, Digo. Mete al medio, Digo. Freddy, Freddy. Y esta puede ser buena, ¿eh? La lleva a Fede. Fede, Fede. ¡Puta! ¡Arco! ¡Gol! ¡Federico, puta! ¡Gol de Federico! ¡Gol de Federico! Ya, ahí está. Decime cuánto. De segundo a uno. El primero. El primero. El primero. Bien, entonces. 1 a 0. 1 a 0. Vino rápido el gol, ¿eh? Vino el rápido gol. En este segundo tiempo. 1 a 0, pero no, yo. La pirotea. Falta sobre el Turbes. El segundo. Ahí va. Bueno, el gol, entonces, de Fede Villalba. Si yo te decía que uno que venía el gol te iba a decir que era de Guille, ¿eh? Pero bueno. Fluja respuesta también el arquero. Se lo tocó. Pero fue un puntazo fuerte, ¿no? Ahí va saliendo. Bueno, la mete para atrás. ¿Verdad? 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 Sí, mira. Axiel. Ahora sí le dice. Totalmente. En todas las jugadas dice ahora sí. 2 a 0, 8. Le pega por... ¡Uy! El movimiento del reloj, pero fue fuera, ¿eh? Crean mí que fue fuera. Oh, le hubo un pelo. ¿Qué pasó? Se le enredó. Se le enredó la pelota. Parame el reloj que dice... El árbitro. No, no, no. Eso no es, eso no es. Lo hace de Villalba, el autor del gol. Maka. Maka, mete. Para Guille, Guille que no podía, va Juan Helmi, mete, no, 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 él no más se lamenta. Ahí va Ituro, Ituro, jugá a Ituro le dice 2-8. Cuando hablamos de 2-8, es 8, es Alfredo Ramos que le dice 8. Ricardo Martínez, ¿cómo está Ricardo? Ricardo, un pase-gol interesante hizo el jueves, el jueves fue, ¿no? Atención porque es la pura, ¿eh? Ay, la cerca por el de otro estado, sí, bueno, lamenta. Hay cambios, entró el Ere Rubén nuevamente. Digo nuevamente, pero en realidad recién está entrando porque estaba... No, no ingresó en el primer tiempo. Vamos a ver por quién entró. Por Sergio, ¿no? Pero ya está precalentando. Sigue corriendo ahí afuera, Maxi. Sí, sí. Ojea, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer Rubén? No se puede ponerse al costado. Buena pared. Atención porque le queda, ahí está Rubén. ¡Oh, le caño! Exactamente, la carta de gol estaba en el banco. Sí, señor. Pero bueno, entonces, está alegre Rubén. Muy bien, 1-1. Entonces se va poniendo lindo el partido, ¿eh? ¿Cuánto minutos tenemos en este segundo tiempo? 1-1. Para el lamento de la gente de Donocho. Pero, bueno, tenemos full. ¿Hay falta o no? Puede, puede. Se da la función. Ahí no se juega. No pasa nada. Exactamente. Llegó más acá. Que, bueno, el gol fue, uh, por Rubén ahí, arriesgando el físico, ¿no? La escuela por este juego, por acá, pero viene, ponemos que no le afecte esto a Maka. Ahí está. Busca revancha, le pega el arco, bueno. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo, Maka. Sale rápido. Atención, la pared, salió, bueno. Ay, ay, no ha llegado. Atención, la pared, también, que a esta altura sigue corriendo, ¿no? Finalmente, para Maxi. Maxi entre dos, se recupera bien. Helmy, ay, ay, arquero, ay, arquero. Date vuelta, bien flaco, lo hizo. Le decimos que, ay, Torben no podía. Muy, arreglada, la salida, la gente. Es una mediteria, ¿no? Bonito, lo hizo. Maka. Para adelante. Ahí a Maxi. Maxi con... ¡Ah, el templo le mete cruzada! ¡Uuuu! Ya la vi adentro. Ya que el arco para Santa Teresita. Aló, saló, ya, ahí ya. A ver, si lo tocas. Ahí va. ¿Sabe cuál es el teléfono? Está con frío el teléfono. ¿Sabe cuál es el teléfono? Ahí va. El brillante. El brillo que hace allá, la luz. Ah, eso sí. Lo juega por el costado. Ahí va Maxi. ¿Y tú? Se molestaba ahí con Fede. Pero sale. Esta es buena. Mené, Fede. Al arco otra vez. Lo mete para Maxi. Fede. No ha podido. Recuerde, gente. Darle like al video. Mándale me gusta. Y también te pasó. Síganos. Suscríbanse al canal de YouTube. YouTube Azul Directa. Pongan suscribirse. Para estar notificado. También para seguir apoyando. Con todo esto. Lo que dice. El grupo de Azul Directa. Para este lado. Vente cruzada. Y turbe. Otra vez más. Ariel. De nuevo. Está bien. Bien. La reacción de Conector. La reacción de Macaco. Fuerte por abajo. El otro estaba sacando bien. El maestro. Que era bueno. El gol. Recordemos que fue de Kahn. Esta vez la respuesta fue mejor. Pero también estaba jugando más marcada. ¿Qué le hicieron los goles? Primero. Fede Villalba. Para el 8. Y el señor. Alegre. Rubén. Para el conjunto. Santa Teresa. Vente. 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 Van quedando un poquito más de 7. Un poquito más de 12 minutos. Para que termine este parque. Macaco. Macaco. Vente. Vente a Eustaquio. Prefiero jugar para ojear. Pía a pie. Maxi. ¿Qué va a hacer? Vaya atrás. ¿O no? Exactamente. Vente a Macaco. Nuevamente. Vamos. 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 Métese sobre el arco. Sobre el arco. Así puede pegarle. Si buscan un poquito los rebotes, gente. Uno a uno. Para los que recién se están enganchando. ¿Qué hace la gente? ¿Qué está haciendo la gente? Está haciendo previa. Están. Con una cerradita ahí mirando. Son directa. Me conectaron el plasma. Maxi. Viendo la mano. Matado. Gana. Está bien. Bien. Falta de Maxi. Ojeda. Y amarilla por la vida. Saludos. José González. Saludos para José González. Los comentarios están para el video en vivo. El HD va a tener un poquito más de tranquilidad. Ariel. Ariel que incomodiza con el tiro libre porque no le da la carrera. Damián. Mateo Fernández. Pasa. De largo Maxi. Le botaba. Uy, la mano de Maxi todavía. Dije. Ahí ese doñado de la pelota. Maxi Ojeda. Cruza. Fuerte. Un jugador buen. Buena de Y. Otor de uno de los goles. Un minuto 40. Pero 11 minutos 40. Maca. Maca se perfila otra vez al arco. Cabe más arriba. ¿Cuántas veces le pegó Maca al arco? Cuatro. Cuatro. Dos de acá. Y dos de acá. Dos de acá y dos de acá. Bueno. Ahí va Maxi. Maxi. Fin de lado. Aníbalo. Ariel. La pivotea a Damián. Damián, Damián. Muy bien. La dejo para otra vez. Muy bien. Más caco ganando esta vez. Viene el remate de Rubén. Se centra muy bien. Muy bien. Me hagan traje muy alegre. La mete para atrás. Parecía posar. Salía chiste. Salía full también. Oscar. Minuto. Minuto entonces. Poneme. Posamos un poco. Ya te voy. Se envió la. Vaca. Ahí lo vemos. Ya lo vemos a Luis González. La arquera de Jaguayas. Maxi. No podía. Ahí va. Le va a traer a cargo de Achala. Dudoso lateral. ¿Qué va a hacer Fede? ¿Qué? No, Fede Villar. No lo ponía. Pero no lo ponía. No lo ponía. Es que es con Oscar Achala que decía ahí que... Que se conozca. Bien. Está solo. Eba y turbe. Intenta romper el cero. Uno a uno el partido. Están quedando nueve minutos con el resto. Damián. Damián Fernández. Tres contra tres. Se anima. Pasa uno. Tenés para Villar. Tenés para Villar. Porque viene de igual. La pierde con Fer. La abajo. La alba. La mete en la Maxi. La primera que está en juego. Ay, casi pasaba. Eso te complica. Y la pala, eh. La pala, Damián. La mete. Ay, ay, ay. El enano. Sin complicaciones. Juegue. Damián. Damián, te pasa por aquí a costado. Ahí está. Frente al arco. Metela. No hay arquero. Metela. Sí, señor. ¡Wow! ¡Cambio! Decía un poquito cuánto ganó. 11, 50. 55. Atención porque se pone Santa Teresita. Dos a uno. Sí, sí, sí. Un desestado cerrado. Algo que veníamos prediciendo ya. Con esta gran partida. El enano más apurado. Pero es para Santa Teresita. Tres a la noche. Lo da vuelta, eh. Lo da vuelta. Malgrada. Apasionante el partido, eh. Por mí, que no se termine más. 8,50. Ahí va Maxi. Espíndola. Espíndola. Se adelanta. Se adelanta. La robota. Presiona el turbo, eh. Exactamente. Eso es lo que haría yo. Directamente. El enano. A cargo del otro. ¿La juega para Maca o no? Sí, la juega para Maca. Dudoso lateral de nuevo. Pero bueno, va Maca. Le gano. Dante. Tiro una bicicleta para allá. Para acá. Para Medina. Que va a ser el turbo. El turbo, el turbo. Deja la pared. Exactamente. Ah, ahí se le sacaba. Ahí justito. Sí, el full le dije. Y para mí, ¿la molestaba o no? También. Se agarrando un poquito, ¿no? Pero bueno. Lo que pasa es que el camiseteo ese ya es otro tipo de fan, ¿no? A ver, ¿tenemos tarjeta o no? Parece que no. Creo que da sentido. No lo quiso, Coso. Agarrar de la camiseta, se quiso apoyar porque se ve que su pie no... Uy, atención porque se pide el cambio Dante, ¿eh? Se acerca a Donocho. Característica... ¿Qué le dice? Se metió a lo... Lo amonesta... Y sí, sí. Lo amonesta... A Dante, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Cambio. Entra a Darío Ayala. Ahí está. No me abra la mala... Gracias, ¿eh? Bien. Amonestado también... Aquel. Ah, le sangra la nariz. Aquel. Ando. Ah, sí, sí. ¿Qué tamaño? ¡No me hizo el que hizo eso! ¡Qué bolazo! ¿Qué hizo? El señor, ahí es locura. ¿Por qué le pegó con el tobillo? No, le hizo un taco en el aire. Difícil de hacer esa, ¿eh? Eso es una U para adelante, una U para atrás y cuadrado y circo. 3 a 1, entonces, ¿santo Teresita? Y apogreció Noche, entonces, en esta. ¡Lo analizamos! ¡Lo analizamos! Claro, ¿eh? Muy bien. El gol, eh... Lo vamos a poner un asterisco, ¿no? La vez que lo mandamos para el ranking. Muy bien, muy bien el gol, che. Me encantó. Vaya, vaya Maca. La vez hace rato, como lo hacían traigo el gol, le decían que... Esa es buena. Ahí va Maca. 3 a 1, tiene que estar matando. Bueno, anímese. Todas las pelotas que le quedó Maca, por lo menos en el segundo tempo, fueron al mismo lugar. Presiona, presiona el torbe. Maxi con el teléfono. No llegaba en esta oportunidad. Bien. Ahí va el flaco, la juega con Vidalba, ¿quién es de Vidalba? Es el jugador Fede. Fede Vidalba, la gana. De frente, de turbe. Ay, se tardó un poquito. Le va a jugar. Juan, le gana. Falta, falta, falta. Bueno, le viene que fue el jugador que entró a destapar el partido. No llega a ser figura del partido, pero sí fue... ¿A dónde quedó la pelota? Que no la veo. Están enojadísimos el técnico Jorge, ¿eh? La próxima, quién sabe. Así que la próxima va a salir... No sé. Bueno, ahí va Maxi. Maxi, fíjate, se fueron todos por la derecha, jugate un poquito hacia la izquierda. Un poquito, filtra. Era toda amenaza. Ya lo vemos en cancha a Bariel. Por acá al costado. ¿Qué va a hacer el Fede? Fede. Entonces ya muy bien. Uy, se animaba a Bariel de lejos, ¿eh? Va a salir. ¿Cómo va a salir? Ahí va. Bariel. La mente, filtra la atención, porque le queda de frente al cubo. ¡Bien! ¡El señor! ¡Fíjate a la Vassimiliano! ¡Bien! Darío, allá le vi que se metió filtrado. ¡Maxi! ¿De zurda? No. Bájale. Ahí va. Marcado, presionado. De atrás como para Maxi. Queda bien cubierto. Tranquilo, le dicen. ¡Ay, sí! Fue el acero. ¡Saltado! Maxi. ¿Hay presión o no hay presión? Claro, por este lado, ¿eh? ¿Qué va a hacer ahí? Nada, nada. Ahí va. ¡Iturbe! ¡Dios! Ahí está. Nada, nada, nada. Sale Iturbe. Casi, casi que la llevan a la mesa. ¿Entra golosina? Bueno, entra golosina. Entra. Matías López. No, me confundo con lo que le encontré a ella. ¡Chupetín! Te llamo que le pidas para arriba. ¡Oh, oh, oh! Mucho recurso para Ariel y cura, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Paso. Este pelotazo por atrás. Daniel Fernández no llega, no llega. 4 minutos 40 le queda bebida a Donocho en este partido. William Moreniega. Moreniega. Va saliendo por aquí en el estado... Darío. ¿No pegó nadie o no? Parece que pegó en un jugador de Donocho. No se afogra, Mike Emiliano. ¿Estás bien? La rebota para Maxi. ¿Qué va a hacer? Por aquí en el estado para Ariel. Maxi, ¿qué va a hacer? Malpeó. Oh, la mente profunda. ¿Qué va a hacer? ¡No lo vemos acá! ¡No lo vemos en cancha, decía! ¡Atención, casi en contra! Me confunde... ¡Atención! Me confunde el jugador de Rubén Alegre porque en el short tiene un número y la camiseta tiene otro. ¿Tres queda? ¡No lo vemos acá! 3 a 1, ¿eh? ¡3 a 1 el partido! ¡Exactamente! ¡Va saliendo entonces! ¡Darío! ¡Ahí va Matti! ¡Acá! Filtrada, Darío. ¡Atención! ¡Rebota! ¡Venga! ¡Mete, filtrada! ¡Es buena, Maxi! ¡Maxi! ¡Maxi, frente al Alco! ¡Maxi! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay, se me gana el fin de la... Que entró un poquito frío y ahora está siendo protagonista en los últimos momentos. ¡Vaca! No podés pasar venta de la cancha, Vaca. Ahí juegas el celular, pero exactamente. A ver... Realmente filtrado. ¡Ay, Darío! No llegaba. El puntazo ahí era... El peor Darío Allala, que no podía... Contentar el pase. El pase, medio tiro. Pasó venta de la cancha así. Y mira ahí... ...también. Ahí va... frustrado, ¿no? Una situación muy dulce para Fede Villalba. Hizo un lindo gol. Pero está perdiendo. Juan, Juan. 3 contra 3 con espacio. ¿Pasa de largo? Exactamente. ¿Frente al arco? En dos tiempos... No. Me voy a... acomponerla. Mata. ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te juegas, Juan. ¿Se traza? ¡Uy! Estaba atento ahí Fede Villalba. Dani, Sarvalde. ¿Cómo estás, Dani? Mácalo. No podía Damián ahí, pero terminaba al final pegando en Darío Allala. ¿Quién va a ser lateral? No va a ser Buen Alegre. ¡Salimos, salimos! Dice Maxi Finkler. De contrario a eso, la noche pide a la gente que salga. Uy, ahora tiene todo el espacio. Muy bien Maka, eh. Muy bien Maka. Tiene todos los espacios en el principio. Tiene que aprovechar. Mete el pelotazo para Juan. Juan. Lo presiona a Maxi. Mete el pelotazo. Uy, muy bien Maka. Y sale rápido. ¡Esta es buena! ¿Para Chupetín? ¡Esta es buena! ¡Ay, bueno! La supo acelerar. La pide por el medio. Intercepta. ¡Y le pega algo! Sirve, eh. Sirve el pelotazo también. Maxi ofida. El flanco. Fede. El flanco para Fede. Fede que para Chupetín. Sí, entonces Fede. A ver si la mete filtrada. Muy bien. ¡Atención! ¡Ah! ¡Yala! Que no podía. Una lástima. Una lástima. Un minuto para que termine el partido. Y bueno. El... Aparentemente la victoria se va a quedar en el barrio de Santa Teresita. Aparentemente, ¿no? Van quedando 52 segundos. Le llamo el aletro. Le llamo el aletro. Le llamo el aletro a Los Moss. Vamos a ver que para Sergio, eh. Amarilla para Chupetín también para Martíaz López. Me encanta sacarme el... Oh, sí, sí. La colorida. Las tarjetas. Y no hay crédito. ¡Uy! Muy bueno el gesto técnico ahí de Ariel. Eh... Tengo tocarlo en primera. No puedo. No hasta el Damián. Ahí va. Ni una complicación. Para Maxi. El lateral de Maxi. El lateral de... Darío Ayala. Acá. Maxi. Señor. Ojea. El flaco. Ahí va. Darío Ayala le pegó. Mordida, mordida. Y juega rápido increíblemente. Eso. Delicita. Helvi. Helvi. Por encima. No, desde atrás. No. Ahí va. Sergio. Sergio. ¡Ay! Escobre. Fernando y no podía. Eso. Se cura. Y termina nomás. ¡Historia! ¡Santa trecita! ¡Historia merecía! ¡Sufría! ¡Gracias!